¿Alguna vez pensaste en escanear todos tus cuadernos viejos pero no lo hiciste porque ha tomado demasiado tiempo? Quédate en este vídeo, te tenemos la solución. Buscamos construir un escáner automatizado a tamaño escritorio que sea rápido y automático. Lo primero que se hizo fue buscar inspiración e investigar en diferentes páginas web patentes que sirvieran de base para la creación. Finalmente hicimos una lluvia de ideas en la que cada integrante aporta un concepto muy valioso. Y para la parte de escogencia de diseños, la cual fue mi favorita en todo el proyecto sin duda, el primer diseño con el que dimos fue el llamado sujeción por ventosas, el segundo prototipo que creamos fue turbina de caucho y para un tercer diseño escogimos uno llamado barra punta pegante. Finalmente el diseño escogido fue el primero, sujeción por ventosas. Las razones por las cuales este diseño fue escogido fueron simples. Nos proporcionaba un movimiento continuo de los eslabones los cuales evitan interrupción en la foto, disminuir el gasto de espacio digital al poder tomar dos fotos en una, cero distorsión ya que el celular y el cuaderno se mantienen estáticos. Esto se traduce en un proceso continuo que no se detiene hasta finalizar completamente. Luego de un análisis realizado al mecanismo, nos dimos cuenta que este presentaba ciertas falencias en el diseño, el cual impedía el paso completo de la hoja. Es por ello que decidimos añadirle un eslabón más cuya función era completar el paso de la página. Por otro lado, debido a la situación de salud pública por la que atravesaba la ciudad, se nos permitió realizar el prototipo de manera virtual. Para mí esta experiencia fue muy gratificante y fue un verdadero reto, debido a que nos hizo investigar sobre el funcionamiento de la máquina y aplicar conceptos bases de la materia. Para el funcionamiento de la máquina tienes que tener en cuenta varias consideraciones en los mecanismos, por lo cual se realizó un análisis cinemático y cinético donde se calculó la posición, velocidad, aceleración y fuerzas, utilizando una plataforma de programación y cálculo numérico. De esta manera se pudo conocer el comportamiento y los requisitos de los mecanismos. De igual forma se realizaron los análisis en un software de simulación KPD, con el cual se buscó verificar los resultados obtenidos anteriormente. Además, esto se centró las bases para lo que sería la construcción de nuestro prototipo virtual, el cual representó un gran reto para todo el grupo, dado que buscábamos que lo virtual se hace más a lo real, de forma que podamos presentar un prototipo que fuera lo más parecido posible a convivir a hacer su construcción en la vida real. El Stabler consiste en un mecanismo de cuatro barras que contiene la cámara de aire que hace el pasado de la hoja y que contiene otro mecanismo de cuatro barras impulsado por una corredera que contribuye al movimiento de pasado de la hoja y que influye en el momento en que la hoja cae sobre la base para que no se formen relieves que pueda disminuir la calidad de la imagen del scan.